Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste. ¿Embarazada? Sí, de cuatro semanas. Si nos vamos a mudar, mejor que sea pronto. Antes de que me empiece a crecer la barriga. Siempre me pareció extraño cómo reapareció Olivia en tu vida. Olivia, Olivia, ¿estás ahí? No puede ponerse. ¿Por qué no puede ponerse? Eso tendrá que contártelo ella. El destino. Otro accidente del destino. ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? Te llamas Lorena Ortiz. La inspectora de homicidios más joven del cuerpo. Es un suicidio de mal, mal. Se tiró por la ventana. ¿Motivos por los que quisiera suicidarse? ¿Problemas con alguien? Era una gran devota. La hermana María era una santa. ¿Preparada? Te llamas Teo Águila. Tú decides qué historia quieres contarle al bebé que esperas. La que te has fabricado. O la que intentas ocultar. Olivia no sabe quién eres al 100%. ¿Por qué crees que tú la conoces también a ella? ¿Usted cree en el karma? ¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella sino contigo? Si has hecho el bien en esta vida o en otra anterior, cogerás cosas buenas, pero sí has hecho el mal. Nadie nace siendo monja. Y menos alguien como tú. ¿Qué es mejor? ¿Hacer justicia o asegurarse de que nadie sufre? ¿Vas a ayudarme o no? Te llamas Mateo Vidal y nunca quisiste matarlo. Te llamas Mateo Vidal y nunca quisiste matar a ese chico. Te llamas Olivia Acosta y nunca llegarán a conocerte del todo. Te llamas Lorena Ortiz y tu vida se fue a la mierda el día que la persona a la que más has querido te abandonó. Te llamas Teo Avilar y tu familia fue lo primero hasta que te metieron en aquel caso. Voy a tatuarme en la piel. Tu inicial porque la mía. Pa' acordarme para siempre y recordarlo toda la vida. De lo que me hiciste un día. De lo que me hiciste un día. De lo que me hiciste un día.